Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El bus te dé una montura, y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El bus te dé una montura, y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y la zanca de una dama